hay calor ay dios bastante calor aquí miren amigos iniciando con otro vídeo y aquí tenemos a un niño también que la verdad que si es primos que yo la otra vez ya lo había visto ahorita los chicas don mardo gracias don mardo ahí por la echada de la manita miren y ahí está don mardo él es el esposo de doña rosaura ahí está gracias ahí por colaborarnos aquí al hermano de milton está el hermanito apoyándonos bueno chicas ni veas reconoció a don mardo no si él pasó ahí va ajá y nos dijo con la morena hoy estoy trabajando duro y le falta bastante si le voy a echar la mano dijo llevando por ahí le voy a echar la mano porque tengo que entrar a trabajar al rato entre dos horas ajá y también anda con su hijo si yo estaba viendo yo creo que el hermanito de milton de milton ajá y muchas gracias también que se unieron cuidado morena porque es peligroso si movió el blog de un sol ahorita todos se fueron a traer el viaje y no hay nadie aquí así que lo vamos a enfocar a uno por uno vean ahí viene el lupe todo eso tiene que subir ahí viene el alfonso todos vienen en filita todos vienen en filita ya vean el niño nos turnamos para grabar si pero miren al milton hasta tres se trae tiene fuerza el milton y el hermanito del milton entonces tienen que subir esto hacia acá así como viene carmen todavía subir otra vez hasta allá vienen todos y se van todos enfoqué que no había ninguno y cuando venían todos en orden no no había nadie ahí están bajando el material y es bastante bloque que falta ya entonces les vamos a enfocar el camino que hay que recorrer para poder subir los bloques y todo el material que se vaya a necesitar acá en el muro de doña melisa vean aquí está bastante jaladito aquí viene el padrastro de milton nos anda ayudando ahí despuesito le vamos a regalar un zoom vean cuánto falta falta muchísimo ya va abajo ni por la mitad creo que vamos hasta unos kites dejaron vean ya cansado ¿cansado? a ver ¿quién dejó los kites? ¿dónde va? mi hermano a tu hermano dos quiere él dos y yo y aguanta así ahí está esperando el otro y el me toma hasta su agua ahí lo fuiste a llenar al nacimiento si ahí pone el nacimiento que rica esa agua bien fría ese día que fuimos a lavar tomamos agua de esto y esa es la agua que si se debe de tomar si porque esa es la que es natural ajá y corre y casi la que nos tomamos en botes y estamos muertos ya que se le impulsaban los tiros la Carmen la prepara hasta con sus guantes guantes pero mucho pesa si eso que no están bien mojados ven que venía alguien más carmelo pesa bueno vean por acá siguen escarbando y ahorita ya va más profundo lo que es para el muro así es como van y allá ya están empezando a hacer la armadura acá ¿cómo se le llama lo que va aquí usted? disculpe zapata zapata ah ya ¿cómo? zapata aislada aislada ah zapata aislada muchas gracias y ahí es la fundición o va a ir otra zapata ahí va a ir una fundición pero con solera con solera ya 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 ahí en medio ah es la primera bueno amigos entonces aquí les estamos dando un enfoque detalladamente de cómo es que va el proceso doña melisa ahorita no se encuentra anda trabajando pero cuando regrese pues se va a dar la la sorpresa de que ya vino el material y se va a iniciar también con la armadura el día de hoy van a empezar acá con la fundición y como no hay otro lugar donde colocar el blog entonces se está colocando acá ahí aperchado porque si se va a necesitar y no no hay entonces por esa razón es que se está colocando pero como ya se va a utilizar lo único que falta es la arena pero como ya no ocupo en el camión la van a ir a traer y van a regresar van a hacer dos viajes y allá viene Carmen ve hoy solo uno me traje solo uno si que le cuesta subir ahí en esa grada si y tus primitas nena no están andan estudiando creo yo sorpresa para doña melisa si eso es lo que estaba diciendo que no se lo esperaba ella hoy porque no le habíamos dicho nada no le habíamos dicho nada ajá y me dijeron que era habíamos no habíamos entonces muchas gracias por la corrección ajá y yo a veces me pongo a leer y y lo tomo en cuenta cuando son así comentarios buenos ajá para que uno mejore pues entonces habíamos muchas gracias ahí por la corrección y ahí viene también Milton puchica Milton tres blogs digo yo como puede yo con dos ya no aguanto tal vez porque soy mujer pero todos tenemos la misma capacidad aunque dicen que los hombres tienen cuando me estiro y hago así como que el estómago me queda doliendo después mayugado sí sí porque están bien pesados falta bastante del camino Milton ya están bajando las V ah ok entonces ya es lo último ah sí esas te la han mandado sí son las que recibí la última ah qué bueno ahí se está ordenando poco a poco son bien frescas sí ayudan bastante y esta es la U entonces acá está ya dividido aquí está la U y aquí está el restante del blog lo que falta entonces para que ustedes sepan y también allá arriba están las bolsas de cemento esas si no se han bajado ninguna están ahorita con el blog y la U ahí está ven ahí está ven bueno entonces aquí Carmen pues espéranse espéranse Lupe Milton espérate Milton le va a arreglar un poco de agua ahí Carmen les va a invitar un suyumbo de coca perdón ahí para que se refresquen ahí por agarre ahí tu bolsa por favor Lupe por favor por favor gracias Carmen ahí por haberles invitado ahí a los chicos mucho calor cabal y así pues se refrescan un poquito también ahí el papá de Milton nos está echando la mano ahí gracias ahí Marlon pase ahí mirale hace un poquito de agua gracias ¿qué pasa papá? pasa tu agüita un chocolate aquí me falta de rato las bolsas me falta de rato falta de rato falta lo que es la arena pero la arena la van a traer más al rato dijeron ajá vamos a la arena va a costar entrarlo porque tenemos que comprar costales para estar camiando ajá ¿quién les falta? ¿faltan más? falta de rato a Ray y Milton Ernesto ya estamos aquí cuando regreso tengo vida ah va está bueno gracias oíste como a las 3 va a venir la arena no yo regreso por ahí a las 2 de la tarde ah va ahorita sé dónde te mandabas solo a Sarazzi por ahí ah sí pues aquí atrás a la 1 ¿no? ajá está bueno bueno entonces ahí gracias ahí a Carmen ya van a disfrutar su agüita vamos a hacer los salvañiles también si van a hacer los salvañiles va Carmen bueno y merci pues les va a enviar también a las golosinas ah ya ya todos ya ya ve gracias merci por haber apoyado ahí a los a los chicos ahí para su cualquiera su golosina buenas buenas agarra 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 cuidado y vamos a ver también a los salvañiles dice ah pero ah y arriba ahí arriba están estos no los otros se fueron siempre agarra ya llevamos arriba así es subimos bajamos pero volvemos así otra vez cabal mira ya compré mi agüita chiquita una piña una piñita y eso tiene más que donde esta carne y yo creo que hace más daño que por color no por colorante va va entonces aquí las chicas le van a arreglar un poquito de agua ahí y una a sus golosinas Merci invitó a las golosinas y Carmen al Jumbo Ah, primera vez que una chica nos invita Ah, primera vez Es que las muchachas de acá en este canal son calidad Me convenciste No, que las chicas siempre invitan Sí, es que están muy cansadas Si nosotros sentimos eso Como no ellos van acá Como no ellos que ven hasta dos o tres Se traen Sí, es cierto Y nosotros son un poco más lentas Ajá, ya pues Vienen rápido y se vuelven a ir Y van y vienen Entonces tomamos su agüita ahí Sus golosinas Bueno, entonces pues Compartimos con todos Así es, con todos Todas las de abajo Nos están ayudando a jalar Hay personas que se unieron Ajá, sin decirles nada Ajá Como el padrastro de Milton Sí, pues Y el hermanito de Milton Pero muchas gracias Si es que ellos los vieron ahí Y el primo de Odalis Odalis, el niño también, ¿verdad? Para que no me haga mal Ah, bueno Para darle de probar al Sí ¿Cómo se llama? A la tripa Al parásito De la coca De la coca Ajá, claro, para que no diga que Que no le diste Ajá Nos vemos hasta la próxima, Carmen Ahí pendiente con los próximos videos Que va a estar bueno Ya se empezó la armadura Así es ¿Cómo se le llama? Sí, la armadura Ajá Adiós Adiós